y sábado con el coro La Boche que va a estar presentando Charlie Coral y de esta forma vamos a seguir en el mundo de la producción musical y donde los benadenses son protagonistas. Así que primero vamos a saludar y agradecer enormemente por haberse venido hasta los estudios del VerTV al señor, que seguramente lo conocen y si no lo van a descubrir hoy y los van a tener muy presentes, Abel Benzi. Buenas tardes Abel, es un gusto reencontrarte. Hola, buenas tardes. Chicas, gracias por la invitación. Y bienvenidos a la tarde del VerTV. Bueno, muchas gracias, sí, muchas veces he estado aquí, como decía hoy, en el estudio de planta baja, bueno, en otros horarios matutinos. Claro. Por lo menos es un gusto encontrarme con agradables damas en la tarde. Pero muchas gracias. Y si les parece, si Abel nos da el permiso porque es de su propiedad, aunque es para todos los benadenses y seguramente trascienda los límites de la ciudad, vamos a revivir un fragmento de lo que fue el acto y vamos a retroceder en el tiempo también hacia el fin del mes de abril, precisamente el miércoles 26 de abril de este 2023, que se cumplían 139 años de la fundación de la ciudad de Benagotuerto. Y Abel, como ven en pantalla, Abel Benzi, realizó el estreno, la presentación de una marcha, que ya nos vas a estar contando los detalles, que fue hecha en honor a Eduardo Casei, fundador de la ciudad. Así que vamos a revivir ese fragmento que nos permite vivir también ese momento del acto donde la marcha se pudo compartir con el público y después vamos a seguir avanzando. Reconocido músico de nuestra ciudad y agradecemos el privilegio de poder estrenar esta composición en este acto. Gracias. Gracias. El Centro de Veteranos de Guerra de Venado Puerto La Unión de Veteranos de Guerra del Sur de Santa Fe La Unidad Regional Octava de Policía de la Provincia de Santa Fe La Asociación Bomberos Voluntarios de Venado Puerto Y en esta ocasión de las escuelas número 968 Eduardo Casei Y número 1295 de los 100 años Cuyos nombres evocan esta fecha tan especial Y por último recibimos las banderas de las distintas colectividades extranjeras Que residen en nuestra comunidad Vamos a destacar además la presencia de la diputada provincial Paola Bravo Marcha Eduardo Casei, obra de maestro Amel Benzzi En esta celebración de la ciudad El aplauso para esta marcha al fundador Y nosotros también nos vamos a sumar esos aplausos Que culminaban en este caso Qué honor tenerlo aquí con nosotras Totalmente, un orgullo Y como decíamos, bueno, así reproducíamos un fragmento de lo que fue este acto El miércoles 26 de abril de este año En el marco del aniversario número 139 de la ciudad de Venado Tuerto Y con esto que le has obsequiado a la ciudad, a los benadenses, a quienes quizás no lo somos Pero habitamos y ya nos sentimos parte también de este territorio en el sur provincial Bienvenidas a Venado Tuerto desde ya Claro Totalmente Bueno, ella sí es benadense, yo soy María Teresense Sí, sí Pero yo siento que Renata ya es de Cristo Muerto Sí, no, totalmente Sí, no, totalmente Ahora vamos a ir al protagonista Abel Benzzi y a Eduardo Casei Abel, no es la primera marcha, imagino, que generás, que surge como entre tus obras Sí, lo es, es mi marcha Opus 1 O sea, Opus 1 quiere decir obra número 1 Sí, tiene mucho tiempo Yo era muy joven cuando hice esa marcha Estuvo guardado durante, digamos, algún tiempo ¿Y se puede saber los motivos de por qué estuvo ahí guardado durante ese tiempo? Cuando uno es muy jovencito, menor de edad, los días en que, bueno, mamá me mandaba a andar a comprar el pan Yo iba en bicicleta o iba a pie porque era del barrio Entonces, ¿qué me iba a presentar a la banda municipal? A ver si podían tocar determinada cosa mía Algunas veces lo hice Pero, viste, si yo era el que pasaba en bicicleta por ahí Estoy hablando de mucho tiempo atrás Nada que ver con la banda municipal de actualmente No había ni uno solo de los que están ahora en aquel tiempo Claro Entonces, fue así Entonces, durmió durante mucho tiempo Claro Y en el año 2016, ya con la tecnología La computación Los software para editar partituras Entonces ahí resucitó Y volvió una vel juvenil Que acá está Mirá ¿No? Y entonces le hice inversión para piano Y después ahí preparé toda la orquestación Como ya había estudiado composición y orquestación Entonces, bueno, con la computadora tengo una banda de conciertos Y tengo una orquesta sinfónica también ahí adentro, si quiero De manera que lo que había que hacer era ponerse a pasar en limpio todo eso Corregir, ampliar, ver cómo sonaba Escuchar por primera vez mi marcha desde fuera de mí Entonces, bueno, fue una experiencia espectacular Totalmente Y a partir de ahí, así todo, tuve algunos cuantos tropiezos Llamémosle de ese modo Cuando presenté por ahí algunas obras Más allá que yo hice música para el teatro Por ejemplo, hay tres obras de teatro A la 10, 15 años tal yo hice la música para esas obras Pero después otras cositas por ahí Como uno era el que pasaba en bicicleta y era el chico del barrio Qué sé yo Claro, eran otros contextos Otros contextos, ¿no? Otras épocas, pensamientos Sí, sí, totalmente También hoy tal vez se da ese trabajo articulado en muchísimos ámbitos Claro Donde los jóvenes aportan lo suyo Y eso es enriquecedor para los adultos Sí, sí, sí Y para nosotros, los más jóvenes quizás O aún más joven que yo Todavía es aún más enriquecedor Que un adulto siga allí presente Involucrándose Que nos pueda transmitir esa experiencia Que fue, en este caso, sembrando y luego cosechando Pero preguntarte también con aquella marcha Que vos elaboraste inicialmente En la actualidad atravesó Repreguntarte en este caso ¿Alguna modificación o mantuvo esa esencia de aquella creación? La esencia es tal cual Lo que yo hice fue, digamos, pasar en limpio Agregar partes para los futuros instrumentos de la banda Ya la banda municipal actual La de hoy día Ya tienen la partitura con todas las partichelas Para todos los instrumentos Por supuesto, la obra fue entregada sobre la hora No había tiempo de que la banda Yo hablé con el editor 15 o 20 días atrás Con Ezequiel Fernández Somos amigos Digo, mirá Bueno, meté y le voy a ver Pero no creo Ya no llegamos Ya no hay más tiempo No, por supuesto Así que el año que viene Yo le entregué la partitura al señor intendente Que la hizo alcanzar a la gente de la banda Para que ya sepan Como pasó también con la marcha de Güemes Que yo compuse Y que ahora se va a difundir el 17 de junio En la plaza Güemes Claro Estimamos que lo va a tocar la banda Porque hasta ahora, como en este caso Me di cuenta que no había más remedio Que ponerme con un pendrive Más que dirigir mi música desde un pendrive No desde una orquesta en vivo Y así fue Abel, y volviendo al inicio de esta creación Sí Por un lado preguntarte ¿Qué te movilizó en aquel entonces A escribirle a Eduardo Casell? ¿Qué se cruzaron en esas emociones de aquel Abel? Y en este Abel actual ¿Qué te volvió a movilizar? ¿Qué fue ese impulso? ¿Qué fue lo que te dio el impulso para decir ¿Debo concretarlo? ¿Debo compartirlo? Ya era hora Ya era hora Porque ahora Gracias a, como te dije Gracias a la informática A la presencia de las computadoras De los programas para editar música Los software Las cosas que hay ahora Que es tremendo Yo he visto Cómo trabajan Por ejemplo La música para las películas Que están todos ahí Con su computadora Y suena como una orquesta gigante Y digo ¡Wow! Acá estamos entonces Y bueno Y así fue Conté con ayuda Inestimable Por ejemplo De Roberto Tito Ledesma Que fue el que me inició Con las computadoras Hace unos 15 años Más o menos Y después Bueno Gabriel Sarich Somos muy amigos Y otra gente Que está en el tema De las computadoras Respecto de la música Entonces bueno Me había sentido Absolutamente Gratificado Y digamos Alagado De que me puedan dar una más Ellos estaban encantados A mí me decían No, pará, pará Bueno, si la banda La vos podés tocar algún día Pero vos Vos tenés que tener Tu propia banda En tu casa Escuchás como sale Y todo Bueno, sí Efectivamente Y volviendo a ese inicio De las emociones Que te preguntaba Que te movilizó ¿Qué me movilizó? A componer Esto para Eduardo Casell La marcha originalmente Fue compuesta Un No un 26 de abril Un 29 de abril Mientras comidas Niotis Genio Yo escribo todo Anoto todas las fechas Soy muy de fechar Muy bien Y en aquellos días Hasta ponía A qué hora comenzaba todo ¿No? Muy admirable ¿Querés saber a qué hora Compuse la marcha? ¿Hace tanto tiempo? Sí A las 20 horas Con 15 minutos ¡Wow! ¿Y cómo fue esa composición? ¿Fue un proceso Que lo venías Masticando Procesando Yo la quiero hacer así Asá ¿Cómo fue eso? ¿Se volcó todo en un momento? ¿Se volcó todo en un momento? No Yo hice la marcha Tres días después Que se había cumplido Un aniversario Exacto Entonces ¿Aniversario número? Ah, no recuerdo No recuerdo Pero si te digo el año Dígalo ¿Vos lo vas a mantener Entre vos y yo? Sí A ver Que no salga de acá Digamos No estamos al aire Exacto Por favor Fue el 29 de abril De 1900 No sé por dónde Andarían ustedes A esa hora Pero de 1965 Ah, bueno 1965 Faltaba Estamos a la vuelta del esquí Faltaba un mes Para que yo cumpliera 17 años ¡Wow! Tenía 16 años Miras un porrete Hay muchísima música Tengo Cientos de obras No solamente marchas ¿Y te imaginaste En ese momento Que estuviste Escribiendo Y demás Y todo Como decía Tu primera obra Musical Está en marcha A ver Lo que generaste ahora En la actualidad O sea Vos Tuviste magnitud De que se pudiera concretar Y que Es que ya no hay Ya no hay vuelta atrás Claro La cosa Yo En estos días Me siento un poco Un poco raro Dicho entre comillas Porque una cosa Era escribir Y guardar Claro Escribir Y guardar Y tocar yo Y escuchar yo solo Durante mucho tiempo Porque no tengo Una orquesta sinfónica No tengo una banda Que me dé Tanta importancia Que se ocupe De lo que yo hago Entonces de pronto Yo guardaba Y me conformaba Con escucharlo yo solo Y la cajoneaba Digamos No había otra Durante muchísimo tiempo Claro Entonces bueno ¿Cuál fue la motivación? Que yo cuando vi La banda municipal Tocando en aquel 26 de abril De hace mucho tiempo atrás Digo Pucha Que lindo que sería Poder hacer una Digo Voy a hacer una marcha Para K6 Claro Porque no había Ninguna canción No había nada Porque puede haber sido Habido una canción Folclórica O algo así No había nada Entonces digo Bueno Así todo La guardé durante mucho tiempo Mirá ¿Y cómo es? Y ahora están saliendo De a poco Tengo otras cosas También ¿Y cómo es darle vida A una marcha? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué se debe tener en cuenta? Hablando de la estructura Con la que se debe hacer una marcha La inspiración ¿De dónde? Porque muchos me preguntan Bueno ¿Qué es la inspiración? Ahí está La inspiración es la motivación Por lo cual uno hace algo A mí yo me acuerdo Que mientras volvía a casa A pie Desde la calle Desde la esquina De la Plaza San Martín Donde ahí estaba la banda Y yo iba ya mentalmente Imaginando Cómo sonaría una marcha A K6 Que a propósito de esto Empieza acá Cuando charlábamos Días atrás Manifestabas No es una marcha Quizás con orientación Como las habituales Yo le quise dar otro Ritmo musical Sí Porque claro No es una marcha militar Pero tiene Digamos el toque El distingo Y el espíritu De que sí Es una marcha Podría ser una marcha deportiva Podría ser una marcha Es una marcha Llamémosle popular O una marcha Para un civil ¿No? Uno siempre está Pensando Bueno la marcha Tiene que ser para desfilar Y que vengan los soldados Y los colegios Y todo el mundo desfila Sí como no Pero por qué no hacer marchas Hay marchas Así como hay marchas Que son para otra cosa Que son las marchas fúnebres También está la otra marcha Que tiene que ver Tanto con la felicidad Que es las marchas de bodas Para los cuales He tocado tantas veces Yo siempre digo Que sin ser cura Se habré casado gente Con el violín Total Porque a veces No sé Añares también Tocando para las ceremonias Nuestrales Con Lilian Vitale Con el piano Y yo con el violín Así que bueno Pero hay todo tipo De marchas Claro Y digo Esto de hacer Una marcha para un civil Bueno Nunca lo había hecho Y bueno Y fue la número uno Tal vez así Que en la partitura dice Abajo del título Opus 1 Mirá Abel Y en este caso Preguntarte Más allá de la marcha en sí Sobre vos ¿Cómo se fue dando Esa orientación Hacia lo musical? Si te fuiste Formando de forma autodidacta Si lograste También ser parte De ámbitos formativos Aún más profesionales Sí Porque muchos de acá Te podemos conocer O te conocen Pero quizás otros Te están descubriendo Así que por eso Repreguntamos Sí Bueno yo empecé A estudiar a los 14 años No fue un niño prodigio ¿A estudiar qué? A estudiar violín Bien Yo admiraba mucho La música De los valses vieneses Y todo eso Bueno Admiraba Y sigo admirando mucho A la familia Strauss Que son los de los valses vieneses Creo que también anda por ahí Por YouTube Una famosa miniserie Que se llama La dinastía Strauss Sí Bueno Entonces empecé con el violín Mi papá Era relojero Sí Y trabajaba en casa Y tocaba la guitarra de oído Mira Y también después Se dio por tocar la armónica De oído también Y mi mamá Ella No Le hubiera gustado Cuando chica Aprender violín Claro Pero bueno La mamá había fallecido Muy joven Era un montón de hermanitos Vivían en una chacra Había que arremangarse Tal cual Como pocos Así que bueno Pero bueno El hecho de que yo De pronto tomé el violín La hizo feliz también a ella Total Y bueno Y después me dediqué un poco A estudiar armonía Fui el que fue alumno De piano Y también un poco de armonía Con el que compuso El himno oficial A Venado Tuerto Que se llama José Bertolet Que era un hombre muy mayor En aquellos años Y yo tenía No sé Veinte años Deciocho o veinte años Y bueno Cuando yo estudiaba violín Había que ir a rendir música Con ese profesor Que era representante De un conservatorio Importante de Rosario Y entonces Ahí fue como Comencé un poco Con la idea Y ahí tomé clases de piano Durante unos cuantos meses Con el maestro Bertolet Y después Con otro maestro Empecé a estudiar armonía Que es lo que tiene que ver Con los acordes Los tonos Y todo lo demás Con lo cual Se puede acompañar Una guitarra Una canción Una chacarera Lo que fuere Y bueno A partir de ahí Entonces empecé a sentir Digamos que Estaba cada vez Más metido Con el tema De la música Y después de años Empecé de pronto Bueno A estudiar Con un maestro de banda Que tipo Me enseñaba Cómo se escribía Para los distintos instrumentos De una banda ¿No? Qué complejidad también Que tiene todo Porque lo contás Como si fuese Viste de Re simple Y no Todo tiene su cuestión Hubo un famoso Pianista Llamado Arthur Rubinstein Y bueno Entonces Toda la gente Que lo admiraba Una señora Que se acercó A saludarlo Después de un concierto Dice Maestro Dice A mí Cómo me gusta el piano Lo que usted hace Es maravilloso Dice Es muy difícil Es muy difícil Tocar el piano Señora Es muy difícil Como cualquier otra cosa Que usted quiera aprender Tal cual Hasta ahí Claro O sea que Todo está en el deseo Si tu deseo Es muy fuerte La voluntad Se pone en marcha Y no te importa A qué horario A qué edad Cómo fue Si vas a poder Si tenés tiempo No tenés tiempo Te haces un tiempo El deseo es tan fuerte Que la voluntad Se pone en marcha Pero si el deseo Es poquito La voluntad Ni se entera De que vos tenés ganas De trabajar en la televisión Ponerlo En cambio Cuando el deseo Es muy fuerte Te abrís paso Sea como sea Y llegar Vas a llegar Es cuestión de qué De ganas Y de tiempo Nada más Claro Abel Y también aprovechamos A preguntarte Para abrir este mundo Que tenés en tu hogar Que hemos podido recorrer También con el Vertebe Hace bastantes años Sí Ahí nos conocimos Exactamente Donde también tenés tu taller Tu atelier Como quieras llamarle Sí La atelier Sí Mi hijo y yo Somos luthier En definitiva Yo hago todo Dentro de la música Claro Un día se me ocurrió Digo Pero si yo hago todo Dentro de la música Sí es verdad Sí Había empezado En forma autodidacta Cuando yo estudiaba Violín con Jacobo Beitelman Un famoso violinista Que hubo acá Entonces Como maestro Digo ¿Cómo lo han hecho Para hacer el violín Con lo que uno toca? ¿Eso te interesa? Sí Mucha curiosidad también Muy curioso Sí 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 Esos años de la juventud Que uno tiene curiosidad Porque está descubriendo Cosas que en el mundo Que ni se imaginaba Tal cual Qué buena curiosidad Sí Sí Entonces me dice Mira Andá de fulano de tal Que tiene un libro Que yo le presté hace mucho tiempo Que se llama Construcción y reparación De violines ¿Qué? No lo podía creer Así que bueno Cuando fui a buscar el libro Me lo comí Es el único libro En castellano Que tengo sobre el tema Mire vos Después lo demás está escrito en inglés Y hay uno en alemán Que lo tuve que hacer traducir Claro Un poco Que tiene que ver con eso Y después sí Yo empecé a trabajar Para una empresa Que había en Buenos Aires Y perdón que te interrumpa Sí ¿Leíste el libro Y empezaste a practicar? Sí Sí Empecé a practicar Claro Entonces yo tenía 25, 26 años Por ello Aún era soltero Y después bueno O sea andando el tiempo Que me casé Bueno nació mi hijo Pues lo conoces A Fernando Y él es contrabajista Estudió en la universidad Él es universitario Lo hago Y este Sí Así que bueno Él hace los arcos Para los instrumentos A esta hora debe estar trabajando En el atelier Haciendo un Arco Porque tenemos la exposición De lutería ahora En 18, 19 y 20 En Rosario En el centro cultural Que ahora se llama Fontana Rosa Antes era Bernardino Rivadavia Así que todos los años Encontramos con un montón De colegas Y la gente que va De las orquestas De la escuela de música Y gente Pública en general Y quieren conocer Y probar Unos instrumentos Y preguntan Y así Y bueno Y yo comencé Así también Hasta que un día Una casa de música Que yo trabajaba para ellos Desde acá Haciendo violonchelos Me dice Mira Va a venir un maestro De Estados Unidos A dar un curso Así que fueron Tres meses En Buenos Aires Un curso Con un joven Ítalo-americano Que no hablaba castellano Andaba con una especie De Estoy hablando De 1990 Andaba Sí Andaba con un pequeño Traductor de mano Que parecía como un celular Ahora Del tamaño de un celular Entonces Él escribía todo Y nos mostraba Qué era lo que quería decir Nosotros hablamos Dos palabras sueltas En inglés Y él hablaba Una sola palabra suelta En castellano Al final Después de tres meses Bueno Tomaba mate Una vez Hizo un asado Mira Los más vagos Le enseñaban A pronunciar ciertas palabras Que no las vamos a repetir acá Y cosas así Y bueno Y fue un antes Y un después Y un antes Y un después Abel Y volviendo En este caso Vamos haciendo un ping pong Con los temas Sí Como diga Volviendo en este caso A la marcha Que has compuesto Para Eduardo Casei Que fue presentada En el marco De este último aniversario Para la ciudad De Venado Tuerto La idea es que siempre Oficialmente Se pueda tocar Y presentar En el marco De un nuevo cumpleaños O quizás también En algún otro evento Que tenga que ver con Venado Estimo que en cualquier otro evento Que tenga que ver Con Venado Tuerto Pero la idea principal Es que también Que para la entrada Y salida De los abanderados También Claro Sí Y así que bueno Voy a estar un poco Humildemente Codiándome con la marcha De Cayetano Silva Nada menos Bueno Eso te iba a preguntar ¿Qué lugar Qué posicionamiento Toma ahora La existente La existente socialmente Podemos decir Marcha San Lorenzo Y la existente Recientemente Porque estaba cajoneada Como nos lo describías Pero ahora sí Se ha compartido Para todos Bueno De Eduardo Cazay ¿Cómo va ahí El rating? Diríamos ¿Cómo va el posicionamiento De la hora? Generaste una polémica Que hace poco Teníamos polémica Sobre la marcha San Lorenzo Con respeto Repasamos este tema ¿Vos decís El negro Silva? Ah no No sé Eso te lo dejo En tus palabras Tu evaluación La marcha fue Ya cambiando tuerto Como bien sabemos Este Muy honrado Muy honrado Me siento Él también tocaba el violín Cuando mostró por primera vez Su marcha San Lorenzo Para que su familia La escuchara Su esposa La tocó con el violín Ajá Sí Cuántos detalles ¿No? Sí Y bueno Y compartimos No alcanzamos Por supuesto A vernos Ni mucho menos Él murió en 1920 Mi mamá tenía dos días Cuando Cayetano Silva Falleció ¿Mirá? Sí Sí Así que Y ahora Proyectándote Como dijimos En este ping pong Dijiste que tenés Muchas otras Producciones Musicales Artísticas Tal vez Recuardadas Sí ¿Hacia qué las has orientado? No nos digas ¿Qué? Porque respetamos Ese resguardo Que vos querés aún mantener Sí Es música inédita No está registrada todavía Pero sobre qué Has escrito O a quién Alguna orientación Que nos puedas dejar Bien de ver Sí Sí Como no Sí 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 Hasta tengo Una especie de Sinfonía titulada Se puede decir Porque hay muchos Con ese título Que se llama Sinfonía campesina ¿No? Como yo provengo También de Digamos De familias Que eran chacareros Gente de campo De manera que Tengo mi corazón Puesto un poco Por ahí también ¿No? Y después Sí Hizo música Para tres obras Teatrales Hice para La Fiaca Que se hizo En Biblioteca del Verde Hace mucho tiempo Para El Andador Que también se había hecho Ahí hace mucho tiempo Y Bueno Justamente Bueno Cuando se inauguró Cuando se presentó La marcha La marcha La obra De El Andador Yo estaba Con esos días Me estaba por casar Así que a la vuelta Del viaje Y todo Se estrenó La obra ¿No? Mirá Sí Después hice Para la obra Negativos Que se estrenó Ahí en Galpón del Arte Donde hemos estado La otra noche También Y después Sí He hecho Por iniciativa propia Una selección De melodías Que tiene que ver Con dibujos Animados Argentinos Por sobre todo Nosotros somos fanáticas De las producciones De dibujos animados Y esas cuestiones infantiles Así que Sí Bueno El principal dibujo Digamos De personajes De historietas argentinos Que las nuevas generaciones Muchos no lo conocen O lo han oído nombrar Otros lo habrán leído Porque ya tenemos Cierta edad Para leer todo eso Bueno Lo de Patoruzú Lo de Patorucito Yo hice así Es una obra completa Que está Ahí sí está grabado Con orquesta Virtual Con orquesta sinfónica Sobre Patoruzito Sobre la chacha Tal cual Me da ganas De grabar la bici La bici a Abel O irme corriendo Y empezar a buscar Donde la tenés Y empezar a escucharlas Y disfrutarlas En Youtube Están Si pones Abel Benzi Ahí hay algunas obras mías Ah, mirá Hace poco se cumplieron También muchos años De El nacimiento De un gran Escriptor italiano Llamado El Poeta de la Aventura Que se llamaba Emilio Salgari Que había escrito Tantas novelas Sobre De piratas Y de Cosas así Entonces También hice Una obra Que dura Creo que Más o menos Unos 25 minutos Pero En Youtube Aparece tan solo El primer movimiento Que dura Unos 8 minutos Con imágenes Marinas Que se ven En barcos De Abel Acá está Capitán Salgari Suit Alamar Alamar Mirá lo que estoy Encontrando Abel Benzi También vas a encontrar Temas sobre De Paturusito Hay uno que se llama Espíritu Tehuelche Ay, me encantó Eso lo podríamos Después compartir Porque nosotras Compartimos siempre Mucha música en el programa Y hoy justamente Sí, cómo no Está todo registrado Después de usar Sí, por supuesto Derechos de Autor Nuestra compañera Eli Hoy comenzó Con un tema Que tiene imágenes De Paturusito Desde otra interpretación Así que ahora Te vas a sumar Al repertorio Y preguntarte Por otro lado Dejando de lado Lo que ya está hecho O lo que vas reviviendo De eso que se ha hecho Y le vas dando vida ¿Algo de la actualidad Te invita a hacer Alguna producción Alguna obra Alguna marcha O desde otro contexto Actualmente Estás elaborando algo ¿Hay algún disparador Social actual Que decís? Sí Pero no No lo puedo nombrar Directamente Ese es el asunto Pero sí Estoy en eso Lo que sí te puedo contar Hasta digamos Con nombre y apellido Hace unos años Poco Siete, ocho años Menos Se estaba por hacer Una película Sobre la fundación De Venado Tuerto A la cual Se le había intitulado Fundación Que estaba en eso Alguien que yo conozco Historiador También que le gusta Comentar esas cosas Mauro Y no sé Si lo puedo nombrar Con nombre y apellido Sí, seguramente Sí Mauro Bertó Con cual tengo amistad Y bueno Entonces me habían hablado Para que yo A veces yo quería Poner algo de música En la película Que se iba a hacer Donde iba a tener que ver También desde los días De bueno Anterior a la existencia De la ciudad Los pioneros Este Los indios Digamos así Los malones La milicada La conquista del desierto Este Bueno Eduardo Cassei Hice temas para Cassei Para Estrugamú Hay otra que después Otra parte que se llama Los pioneros Algo que tiene que ver Con los indios También hay Y como diría Melodías que te echas En escalas indígenas Para que tenga el sabor De los aborigen De los indios ¿No? También que se distingue Ah sí Eso debe ser de los indios Claro Como que ya uno Se pueda dar cuenta Exactamente Te puedes imaginar Que vienen para acá O que van para allá Sí Mirá vos Bueno Abel Te agradecemos Enormemente Por esta charla También será otro De los entrevistados Que tengamos nuevamente Aquí De la A a la Z Así que fue un gusto Poder también Traer al VER TV Lo que ha sido Este fragmento Al menos E incluso viéndola Como se compartía En vivo Y en directo El día del acto Por este nuevo aniversario En este 2023 El 26 de abril En este caso Los 139 años De la ciudad de Benadontuerto Así que Gracias por tu aporte Por siempre estar presente Por la predisposición Y por supuesto también Por siempre abrirnos Las puertas de tu hogar musical Un placer como siempre ¿Qué estoy haciendo últimamente Sí En materia de música? ¿Qué estoy haciendo? Estoy pasando en limpio Todo lo que hice Mirá Mirá que espectacular ¿Y cómo lo estás documentando esto? Y eso estoy pasando en limpio De escribirlo Cargarlo en la computadora Claro Escuchar todo A ver si hay una cosita Si quiero agregar algo O no Generalmente Hay alguna nota Porque en aquellos días Uno también por ahí Le erraba en la escritura Entonces bueno Esta nota no Va esta otra Claro Porque has aprendido Mucho más también Muchísimo Muchísimo Y yo escucho Digo Ojo que eso no está sonando bien Ahí corrijo Ahora sí En eso estoy Estoy pasando en limpio Todo Bien Ojalá que Que me alcance El ánimo Si tenés el deseo Va a estar la voluntad Así será Chicas muchas gracias a ustedes Por su tiempo Por su gentileza Por las preguntas Por todo Me han hecho deschavarme Que yo no tenía pensado Decir tantas cosas que dije Eso dicen muchos Que lo hacemos sentir muy cómodos Y termina de decir las cosas Justamente Terminan confesando todo Usted será cargo De lo que ha dicho Muchas gracias Nosotros así Agradecemos una vez más Nuevamente a este Benadense Que también tanto Aportó y sigue aportando Para la ciudad Para la región Para la identidad También para enriquecer esto Abel Benzi Y en este caso Lo despedimos a él Y también por hoy Me voy a despedir Yo me anticipo en esto Porque bueno Hoy por hoy Simplemente tengo Otro compromiso laboral Así es Que ha surgido Así que hoy Te abandono Entre comillas Con algunos minutos Antes Pero ya